Tal vez cante letras que ya fueron cantadas para ti O escriba canciones que nunca serán sacadas para vos Una de dos, pues letras son canciones cuando al amor va referido Y tú mi amor, desata las tormentas de mi canto Al más profundo delitarro para tus oídos Siempre fui de los que imaginaban Que el amor todo lo superaba Que cuando uno apostaba por una persona Era imposible que fallara Que a pesar del dolor que llegara el amor al final lo podría vencer Pero un día se acaba y en solo un instante comprendes que te equivocabas Que entregarte al completo y luchar por quien amas nunca es garantía de nada Y he aprendido que el miedo es más grande que todo el amor que yo pueda ofrecer Después de dos años me dijo lo siento que yo no era lo que buscaba Sé que solo mintió para así protegerse de la tortura del ayer Esa fue la última vez que hablamos y ya desde entonces los dos por su lado Ya no creo en nada ni nadie, no hay nadie ahora mismo que pueda cambiarlo El amor es una mentira, una historia barata que un día nos contaron Para qué querer y perder, prefiero no querer y evitarme este trago Prefiero estar solo por siempre que darle mi vida a cualquiera No hay nadie afuera diferente, al final se fallan de todas maneras Se acerca el frío de diciembre y yo sé que a mí nadie me espera Sé bien que aquel final pasaría de nuevo aunque miles de veces volviera Ya no quiero saber nada de ti nunca más Que nadie venga a decirme ahora cómo estás Voy a dar este salto del amor, estoy harto Juro que aunque pasen años no vuelvo a confiar Ya no quiero saber nada de ti nunca más Que nadie venga a decirme ahora cómo estás Voy a dar este salto del amor, estoy harto Juro que aunque pasen años no vuelvo a confiar Despierto otro día y me rompo Yo sé que estoy mal, no me escondo Recuerdo y me siento tan tonto Pensando me arrastro hasta el fondo Mi gente me dice que tenga una cita Que no me revuelque entre escombros No estoy para citas, no salgo a la calle No quiero escuchar que no afronto Cuando uno pelea y pelea y soporta los golpes Espera que sirva y no No quiero consejos de vida, quiero mi justicia Perdona que insista y sí Sé que nos porramos de todo, del Whatsapp, el Facebook, el Insta Mientras no salgas de mi mente No podré decir que te perdí de vista Se me porqué el alma, si vi a una pareja besar Se me mata por dentro Si miro un bebé me destroza porque aunque abortara Yo quería tenerlo No creo en el final de esos cuentos Amar ha sido para mí el peor infierno Que nadie se atreva a juzgarme Porque nadie sabe lo que estoy viviendo Me dicen que viva, que viaje y disfrute Se nota que no me están viendo eso Tú no es una simple ruptura Que duele y se cura cuando pasa el tiempo eso Tú es una tortura, un disparo directo hacia el pecho Y no sé detenerlo Si hubiese un botón para volver al día en que te vi Ya no quiero saber nada de ti nunca más Que nadie venga a decirme ahora cómo estás Voy a dar este salto del amor Estoy harto Juro que aunque pasen años no vuelvo a confiar Ya no quiero saber nada de ti nunca más Que nadie venga a decirme ahora cómo estás Voy a dar este salto del amor Estoy harto Juro que aunque pasen años no vuelvo a confiar Se acabó No vuelvo a confiar Es la última vez No vuelvo a confiar Confía en ti, fallaste No vuelvo a confiar Ya no volveré a confiar en nadie Pasó demasiado tiempo para sentirme bien contigo Pero cuando me separé de ti No pasaba ni un minuto y quise volver a verte